En Durango y en Jalisco, Acuario era conocido Era elegante y de estampa, que hermoso era ese potrillo Se lo llevó el Chato Duarte a los Estados Unidos El otro llegó a Oklahoma, al rancho los dos olivos Donde se hallaba la loba y el teniente conocido En menos de seis semanas, Acuario ya estaba listo El Chato buscó a un rival, para el Acuario elegante Hizo trato con Germán, el dueño del traficante Un corpulento al azar, el campeón más relevante El Chato le dijo a Jorge, un muchacho muy audaz Ven a montarle al Acuario, en la carrera inferna Cuánto aceptaba el muchacho, aún conociendo al rival Al anunciar la carrera, se percibía la emoción Se realizaba en Las Vegas, ese lugar se llenó Acuario tenía un problema, en la panza una infección La raza estaba encendida, cuando la banda llegó Era mucha la alegría, pero era más la emoción Querían ver en ese día, la carrera del millón Enfermo estaba en la acuario, pero a la meta llegó Y le ganó al traficante, aunque en la meta murió Esto lo más importante fue que se inmortalizó Murió dando la batalla, se murió siendo campeón Música 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 Música